Hoy en la hora del cuento, el collar de lágrimas. Buscaba lágrimas por todas partes. Cuando las encontraba, las recogía con delicadeza. Las ensartaba una a una. Algunas eran lágrimas de hojas volátiles, como el tiempo transcurrido que ya no volvería. Otras eran lágrimas de cristal, por las palabras de aliento que nunca llegaron a escucharse. Había lágrimas de cera, tantas como las injusticias que los ojos habían visto y el alma había sufrido. Había lágrimas de caramelo, por los regalos que jamás se recibieron y por los que llegaron demasiado tarde. Había lágrimas de pétalos de flor, por aquella vez que el primer amor llamó y la puerta permaneció cerrada. Había lágrimas de medicina, con sabor a hospital. Había lágrimas de resina, por el bosque talado, sobre el que crecieron los edificios. Había lágrimas de arena, por las horas negadas a una amiga. Había lágrimas de migas de pan, por aquel barco que nunca llegó a la orilla. Había lágrimas de un mar inabarcable, por el compañero perdido en el infinito. Cuando ya había ensartado las necesarias, las colocó una detrás de otra y las anudó en torno a su cuello. Las demás lágrimas las dejó al borde del camino, para que otros pudieran recogerlas y llevárselas consigo. Eran las lágrimas de la alegría. ¡Chao amigos! ¡Hasta la próxima!